Hola, es un gusto el saludarlos y una bendición. Le doy gracias a Dios por ustedes y por permitirme compartir la reflexión sobre la primera lectura de este día. En esta lectura de Isaías, 49 del 8 al 15, la palabra de Dios por medio del profeta Isaías nos da a conocer que nosotros no estamos aquí en esta tierra por casualidad o accidente. Dios nos ha creado con un propósito mucho mayor del que podemos imaginarnos. Posiblemente existen ocasiones en las que no sentimos su presencia profundamente o que no escuchemos la llamada que Él nos hace a nosotros. Y quizá percibimos también su divina protección en nuestra vida en algunas veces. Este conocerle y sentir su presencia en nuestra vida se aclara cada vez más cuando fielmente seguimos sus mandamientos y le damos una parte de nuestro tiempo para alabarle y confiar en Él cada domingo o cada vez que meditamos en su palabra. Es interesante cómo nos acostumbramos a decir mi tiempo o le daré parte de mi tiempo a mi Señor, a mi Creador, pero en realidad el tiempo y todo lo que somos le pertenece a Dios. Esta lectura nos reconforta porque nos dice que es Dios el que tiene todo control y que nos ama incondicionalmente. Por eso Dios no se cansa de protegernos y estar presente en nuestra vida, aún en algunas veces que por nuestra humanidad no logremos captarlo así. Oremos. Señor Jesús, sabemos que eres bueno y que nos amas incondicionalmente. Guíanos, amadísimo Señor Jesús, hacia ti por medio de tus preceptos y aléjanos del mal. Amén. Guíanos, amadísimo Señor Jesús, hacia ti por medio de tus preceptos y a ti por medio de tus preceptos y a ti por medio de tus preceptos y a ti por medio de tus preceptos. Amén. Amén.